Yo soy el negro tremendo y me gusta guarachar Bailo salsa, jala, jala y este rico guaguancó En esta clase de ritmo no hay quien me pueda igualar Yo soy tremendo, yo soy tremendo Con sentimiento africano mi trompeta suena ya Al ritmo de los timbales, las maracas y el bongo El bajo, piano y las congas le dan su buena sazón Yo soy tremendo, yo soy tremendo Soy yo soy, soy el tremendo Soy yo soy, soy el tremendo Para aquellos que no creían, les canto esta bella melodía Soy yo soy, soy el tremendo Mi ritmo es muy pegajoso y todos no quieren bailar y gozar Soy yo soy, soy el tremendo Con sentimiento muy africano, ven y gozalo mi hermano Soy yo soy, soy el tremendo Oh, pa' que sí, el tremendo soy yo Vengan, vengan a bailar, de ritmo Bueno pa' gozar Vengan, vengan a bailar, de ritmo Bueno pa' gozar Gozalero, 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 que la gente quiere vacilar Vengan, vengan a bailar, de ritmo Bueno pa' gozar Bailo salsa y guauanco Baila este ritmo que traigo yo Vengan, vengan a bailar, de ritmo Bueno pa' gozar Pero te dije, mi negra, el tremendo soy yo Y lo que traigo está lleno de ritmo y sabor Oye compadre, el tremendo soy yo Y ya me voy